ecuación de la recta que pasa por tres puntos aquí te viene una forma de sacar la ecuación de la recta que es poniendo y menos y1 partido y2 menos y1 igual a x menos x1 partido x2 menos x1 a mí no me gusta mira yo podría hacer lo siguiente pasar y2 menos y1 aquí multiplicando y me quedaría y menos y1 igual a y2 menos y1 por x menos x1 partido x2 menos x1 esto es la pendiente de la recta luego podría poner igual a esto que es la pendiente m perdón voy a pasar primero y1 aquí más la pendiente que es esto por x menos x1 yo prefiero hacerlo en dos partes sacar primero la pendiente que sería y2 menos y1 partido x2 menos x1 y luego sustituir aquí me parece más directo y sale la ecuación más bonita por ejemplo que si yo tengo el punto 2 3 y el punto 4 7 para hacer la ecuación de la recta yo prefiero primero hacer resto las componentes y 7 menos 3 partido 4 menos 3 es 4 4 menos 2 es 2 y me queda 2 la pendiente es 2 y luego sustituirla aquí cojo el punto primero me quedaría 3 más 2 por x menos x1 que es 2 me quedaría que es igual a 3 más 2 x menos 4 de donde sale que y es igual a 2 x menos 1 yo prefiero de esta manera pero el caso es que la saques bueno no 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 Gracias.